Apenas se estrenó la tan esperada sexta temporada de Orange is the New Black, y ahora Netflix anuncia sus estrenos de agosto, en donde destaca sin duda alguna, la producción de Manolo Caro, La Casa de las Flores, en la que participa Verónica Castro. También llegan títulos como, Soy un asesino, sobre crímenes reales, Ozark, temporada 2 para los fanáticos de esta historia, Desencanto, una serie de animación de Matt Browning, Farinha, sobre Galicia de los años 80 y la distribución de cocaína, entre muchos más. Aquí te presentamos los destacados de este mes que se avecina, y te decimos por qué son imperdibles, La Casa de las Flores estreno, 10 de agosto sinopsis, en esta comedia negra. Una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios. Protagonizada por Verónica Castro, es imperdible porque ha sido creada por Manolo Caro, quien aseguró es una serie, diferente a todo lo que he hecho, también participan Cecilia Suárez, Aislin Derbez, Juan Pablo Medina, entre otros. ¡Gracias!